Música Aquí desde Arauquita, desde la tierra cacautera de Colombia, queremos mandarle un mensaje de fe, de esperanza, de solidaridad a todas las familias araucanas Y decirles, que vengan a Arauquita, que nos acompañen a disfrutar de ese gran alumbrado navideño, para que compartan en familia, para que compartan en pareja, para que compartan en comunidad, para volver a vivir ese espíritu navideño Este es un regalo, no solo para los arauciteños, es un regalo para todos los araucanos, es la manera que tenemos los arauciteños de decirles, queremos compartir con ustedes, queremos que nos visiten, queremos abrirles nuestros brazos, nuestros corazones, como siempre lo hemos hecho Desde la Administración Municipal Arauquita Sostenible, y desde mi nombre propio y mi familia, queremos decirles una feliz navidad a todo el pueblo araucano y un próspero 2022, que sea lleno de mucha alegría, de mucha fe y mucha esperanza Música Después de 20 años, por fin se dio apertura la Terminal de Transporte Terrestre del municipio de Arauquita, la cual la Administración Municipal dotó esta nueva infraestructura para entrar en funcionamiento A Dios gracias al gran esfuerzo, al gran trabajo, sacrificio de un gran equipo, como es el caso nuestro, nuestro Secretario de Planeación, el Ingeniero José Luis Nuestra asesora de despacho, la Ingeniería de Sena de Arrientos, en articulación desde luego con el resto del gabinete Y con el gobierno departamental, en este caso con el Secretario de Obra y Infraestructura del Departamento, el Ingeniero Miguel Guerrero Hemos podido finalmente darle apertura, iniciar el uso que debe tener este terminal para el bienestar de todos los araucliteños, de todos los araucanos, de todos los colombianos De todos los transportadores y por supuesto de todos los transeúntes, así que es una obra hoy, ya al servicio de la comunidad como debe ser El alcalde del municipio de Arauquita, Telibar Torres, manifestó que ahora se buscará ante el Ministerio de Transporte la habilitación de la terminal Por supuesto, ya a partir de ahora inicia un nuevo proceso, una etapa difícil en lo administrativo, como es la habilitación por parte del Ministerio de Transporte de ese terminal Como decía nuestro director de Intrazar, solamente hay dos terminales de los 40 que hay en Orinoquía, están habilitados, esperamos que este sea el tercero El burgomaestre aseguró que todas las empresas de transporte que estén legalmente despacharán sus vehículos desde la terminal Una gran receptividad por parte de todas, algo que ha llenado de orgullo a las empresas porque hay desde luego un espacio idóneo, un espacio agradable para el trabajo Y por supuesto para ordenar el tránsito y la movilidad del municipio El alcalde del municipio de Arauquita le hizo un reconocimiento a todos los alcaldes y gobernadores que asignaron recursos para culminar esta nueva obra Desde luego, este no ha sido el trabajo nuestro solamente, nosotros pusimos una cuota de sacrificio Pero aquí hay muchos, ya lo dijimos, empezando por las propias comunidades que sea en el terreno en el año 2001 Después viene una administración como la fue la de Orlando, que es la que justamente recibe este espacio Posteriormente viene la administración de Francisco Vargas, donde se hace el relleno del lugar, porque es un bajo Posteriormente viene la administración del distruto José Díaz, quien hace un convenio con el gobierno departamental, el doctor Facundo Y en ese momento el distruto José Díaz hace un convenio para poder iniciar esta hora un valor de 3 mil millones También dijo que la administración pasada le invirtió aproximadamente unos 7 mil millones de pesos para culminación y ponerlo en funcionamiento Y en el gobierno anterior del ingeniero Renzo Martínez y del gobernador Ricardo Alvarado Se hace una inversión de 7 mil 300 millones de pesos y se construye toda esta infraestructura Nosotros en esta evidencia 2020-2021 hacemos la dotación del lugar y todo lo que significa poner en marcha este espacio Que es un esfuerzo técnico, jurídico y administrativo muy importante Desde ahora, los habitantes del municipio de Arauquita cuentan con unas modernas instalaciones para el despacho y llegada de vehículos de servicio público ¡Gracias por ver el video!